El ejercicio 4 es calcular la masa total de un bidón metálico de 1 kg con forma cilíndrica de 1 m de radio y 2 m de altura. Si no se vea, se representa de esta manera la solución. Ok, radio tenemos 1 m por 10 decímetros. 1 m, radio, 20 decímetros, dividimos 1 m por 1, 4 m, radio, 1 m, radio, 1 m, radio, la altura, 10 decímetros, ahora la altura, 2 m, radio, 10 decímetros, 1, 2 m, radio, 1, 2, 3, 4 m, radio, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 decímetros. Un momento, mi nivel igual, 6 tímetros. Un momento, mi nivel igual, 6 metros. Ok. El área de la base es un cilindro. Por lo tanto, queda a 10 decímetros, pi, a igual a 100 pi decímetros cúbicos. Ok, el volumen del cilindro, el volumen como tal, área de la base, se queda en área de la base por la altura, que se vendría haciendo, el volumen igual, la base por la altura, igual, si damos un frío, decímetros cúbicos, 10 decímetros cúbicos, 10 decímetros cúbicos, que es lo que va a dar, entre 12.000 pi decímetros cúbicos, entonces tenemos que pi equivale a 3, 14, 159, entonces, el volumen igual, 6, 2, 3, coma 14 decímetros cúbicos. Así como un decímetro es un litro y un litro es un kilogramo, la base del agua es aproximadamente, esta que está aquí, 6, 1283, coma 14 decímetros cúbicos. ¿Está bien? Eh, esto nos lleva, que la masa total, el vidón con agua, es, 6, 1283, coma 14 kilogramos, porque obviamente un litro es un kilogramo, y bueno, se terminan aquí el ejercicio, también por unidades, también de unidades de convertor.